Ehhh Estoy aquí improvisando la meta instrumental ... solo para estar retrasando en tal vez en las redes sociales desde ese que era un colega de hecho y definía era un puto traidor solo quería dinero que no tenía una puta mierda así que solo chupaba de nuestra joya siempre nos pedía nos pedía toda joda porque no tenía nada no tenía casi una puta mierda La verdad que te fui un puto balón, cabrón, yo contigo a lo que quieras, algo más y acabo contigo en bastante, amén, porque eres un puto balón. De mitad química mente te mandamos a broma en todo momento, en cualquier clima, en cualquier lugar, no tienes miedo de nada. Yo por mi siento trabajo, aunque te he caído, ya pronto estará en el puto mercado, que me está aquí en que lo dices, así improvisando en este instrumento de estar de pronto, de botón, de Drake, remezclada, versión Remy. Tú ya sabes, cabrón, que tengo tus libros en el mercado y que tú a mí, hijo de la gran puta, me comes toda la punta del ná, pues si tú has llegado algo, gracias a ti, que te mando una puta mierda, no tienes visita en YouTube, tampoco tienes dinero, que te darás un canal de salud, que has llegado algo a mí, gracias a mí, tú lo agradeces malamente, cabrón. Pero en fin, tú ya sabes, todos tus colegas están independiendo de mí, porque yo los ayudo a ellos y ellos me olvidan a mí. Improvisando también te follo, acabo contigo en cualquier momento en el escenario, tampoco valen una puta mierda, porque no eres rival, tampoco tienes flow, no tienes métrica, no tienes estrategia, no tienes una puta mierda, no tienes estudios, no tienes nivel, no tienes cultura, no tienes valores humanos, tampoco tienes corazón, capaz así que acabo contigo en cualquier momento, en una pelea, en una arriba lo que te saca de la feria, críticas tonterías por ahí, por YouTube, no sé qué ni nada te pasa, te van a complejar, y eso que dice el de no sé qué del actor, es cabrón, todas las drogas que tú tienes son las puta zorras que yo no quería, y te las he dejado a tibos que no me las follaba porque eran una puta gorda y una cerda y unas alquerosas, como esa que tú ya sabes que querías follar conmigo el día que se comiera una joya, y al final se fue contigo de segundo plato, y en mi caquín te lo dices improvisando, tú no te pones un puto carajo jamás que lo comerás, en mi caquín te follarán por todos lados, cabrón, te contás todo en Miami, en Puerto Rico, en México, en Madrid, en Barcelona, en todos lados, que te follen, puto gordo. ¡Gracias!